Eurovisión 2019, España pierde los seis puntos del jurado de Bielorrusia tras la rectificación de la UER. La Unión Europea de Radiodifusión ha desvelado los puntos otorgados por el país tras rectificar el error humano que dio lugar a resultados falsos. Apenas un día después de que se celebrara la gran final de Eurovisión 2019, se dio a conocer el hecho que los seis puntos otorgados por el jurado de Bielorrusia a Miki, representante español, podría no haberlo hecho intencionadamente. Debido a una sanción de Unión Europea de Radiodifusión, UER, el jurado bielorruso fue sustituido en un proceso que, al parecer, habría incluido algunos errores. Algo por lo que la entidad ha querido disculparse antes de dar a conocer la lista definitiva con los resultados definitivos. El jurado bielorruso fue destituido tras la revelación de sus votos en la primera semifinal, lo que es contrario a las reglas del Festival de Eurovisión, anunció la UER en un comunicado oficial. Para cumplir con las normas de votación del concurso, la UER trabajó con la empresa Digame para crear un resultado sustituto, calculado en base a los resultados de otros países con un historial de votación similar, prosiguió el anuncio. El comunicado recoge que, dicho resultado, fue fue aprobado por Ernst Jung, empresa encargada de gestionar las votaciones, para determinar los votos del jurado bielorruso para la gran final. La UER puede confirmar, siguiendo las prácticas de revisión estándar, que se ha descubierto que, a causa de un error humano, se empleó un resultado agregado incorrecto, continuó el comunicado, que recoge que eso no tiene impacto en el cálculo de puntos derivados del televoto de los 41 países participantes, como tampoco sobre el ganador, y el top 4 de canciones continúa sin cambios. Solo un punto de Rusia. A raíz del error, la UER ha querido corregir los resultados finales de acuerdo con las reglas para respetar tanto a los artistas como a los miembros de la UER que participaron en Eurovisión 2019. La UER y sus compañeros de Digame y Ernst Jung lamentan profundamente que este error no fuera identificado anteriormente y revisarán los procesos y sus controles para prevenir que esto se repita, concluyó el comunicado oficial de la entidad. Una decisión por la que, en el caso de España, perdería los seis puntos que se anunciaron por parte del jurado bielorruso en la gran final del 18 de mayo, lo que dejaría tan solo un punto por parte de la valoración profesional, de parte del jurado ruso. Miki y Lavenda conservarían su puesto 22º, aunque con 54 puntos en total en lugar de 60. Además, varios países ven no solo cambiados la suma de sus puntos, sino también sus posiciones en la tabla final. Lista definitiva 1 Países Bajos, 498 puntos, más 6 puntos 2 Italia, 472 puntos, más 7 puntos 3 Rusia, 370 puntos, más 1 punto 4 Suiza, 364 puntos, más 4 puntos 5 Suecia, 334 puntos, más 2 puntos, sube desde el sexto puesto 6 Noruega, 331 puntos, menos 7 puntos, baja desde el quinto lugar 7 Macedonia del Norte, 305 puntos, más 10 puntos, sube desde la 8 posición 8 Azerbaiyán, 302 puntos, más 5 puntos, baja desde el séptimo puesto 9 Australia, 284 puntos, menos 1 punto 10 Islandia, 232 puntos, menos 2 puntos 11 República Checa, 157 puntos 12 Dinamarca, 120 puntos 13 Chipre, 109 puntos, más 8 puntos y sube desde el decimo quinto lugar 14 Malta, 107 puntos, más 12 puntos y asciende desde el decimo sexto puesto 15 Eslovenia, 105 puntos, baja del decimo tercer lugar 16 Francia, 105 puntos, baja desde la 1-4 posición 17 Albania, 90 puntos, sube desde el decimo octavo puesto 18 Serbia, 89 puntos, menos 3 puntos y baja del decimo séptimo lugar 19 San Marino, 77 puntos, menos 4 puntos y sube desde el vigésimo puesto 20 Estonia, 76 puntos, menos 10 puntos y baja del decimo noveno lugar 21 Grecia, 74 puntos, menos 3 puntos 22 España, 54 puntos, menos 6 puntos 23 Israel, 35 puntos, menos 12 puntos 24 Bielorrusia, 31 puntos, sube desde la 2-5 posición 25 Alemania, 24 puntos, menos 8 puntos y baja del vigésimo cuarto lugar 26 Reino Unido, 11 puntos, menos 5 puntos